A mis 36 años el impacto es nuevo, de hecho es la primera vez que hago un curso en el SENA, pero ha sido una experiencia maravillosa, muy didáctica. El aprendizaje es conforme a lo que yo venía pensando y quería para mi vida. Ha tenido un impacto, ha transformado tal vez mi forma de pensar sobre la institución. Bueno, yo llego al SENA porque es una historia algo chistosa, porque mi madre siempre le gustó coser, tuvo una máquina y eso tal vez me pegó de chico. Siempre quise aprender a coser, a tener como el conocimiento de mi madre y viene más enfocado de que es como algo que considero hereditario, el gusto hereditario.